Buen día, mejor fin. Tenemos noticias, importantes noticias. Pasemos por ellas. Comenzando con las noticias, tenemos a Punji Help, que nos confirma que ya han resuelto los problemas que habían con los mensajes privados del chat del clan, que habían deshabilitado, ya lo han vuelto a habilitar, así como en la aplicación de Destiny Companion. Además de eso, han pasado otra serie de cosas. Mucha gente ha estado mencionando el hecho de que hay errores al utilizar las funciones de la síntesis de armadura, los ornamentos, la personalización, lo que tiene que ver con Ava1. Aparentemente, los jugadores podían lograr desbloquear los ornamentos de forma individual en las previews, a diferencia de hacerlo en el menú, con todas. Pero, oye, la verdad, eso es un error que muchos me habían estado comentando. Por ahora, me parece, aún no lo han resuelto. Estamos pasando en orden todas las cosillas que han estado ocurriendo. También, por otra parte, nos mencionan el hecho de que el emblema del 10% de juegos de guardianes lo podéis encontrar en el apartado de recompensas. Aquí es donde esto lo comparto de vez en cuando con vosotros. Todo esto, por cierto, son recompensas gratis. Si tenéis la cuenta de Destiny vinculada con Bungie.net, por ejemplo, este emblema os lo dan al nivel 3, con el capítulo 3 de Reina Ruja, menos por dicho. Y hay muchos de estos que se consiguen muy fácilmente. Entonces, el del 10% es este de aquí, ¿vale? Mucha gente se esfuerzo mucho por obtener este emblema, el del 10% y no sabe dónde obtenerlo, pues es aquí donde podéis obtenerlo. Os dejaré el link abajo en la descripción y, como veis, hay mucho más que eso. Hay muchas otras recompensas que podéis obtener aquí mismo, así que, de nuevo, os dejo el link en la descripción. Además de eso, y esto es importante, hay mucha gente que ha estado experimentando errores en Destiny 1. Y es en plan, oye, yo estuve viciéndola muchísimo a Destiny 1 el mes pasado y hubieron un par de días con muchos problemas. Es en plan, es un problema cuando les ocurre, a nadie le gusta, así que, ¿sabes? Shout out a Destiny 1 también, espero que lo suelgan pronto. Esto es importante, Bungie nos confirmó que por fin resolvieron los errores con la plata que faltaba en PlayStation. No sé si en las otras plataformas ocurrió, pero básicamente había gente que no tenía la plata que debía tener, o no podía comprar plata, o aparecía con plata negativa, ¿vale? Como si le debiese dinero al juego. Bueno, ya han resuelto eso. El resto de problemas aún no los han resuelto, los que he mencionado, por cierto, estudias del final. Nos dicen que han identificado, finalmente, un error en el que en pruebas de Osiris no hacen el matchmaking basándose en las partidas que has ganado. Es decir, que el matchmaking está mal, ¿vale? No funciona bien. De modo que la piscina del Flawless, ¿vale? De la gente que ha llegado al faro, los impecables, no se activará este domingo, ¿vale? Es decir, no van a activar esa piscina en la que los impecables se juntan con impecables y demás, ¿vale? Y que no se actualizarán en cuanto puedan. Y sí, primera semana de pruebas de Osiris, primeros bugs. Ha habido muchísimos bugs y errores esta temporada. Esperemos que no continúen. Ahora, esto os va a gustar. La de buenas noticias, Anarquía está budeada. Ha hecho un poco la de tele esto. Ha dicho, ¿sabes qué? Me dan igual los nerfs. Voy a hacer lo que quiera. Ahora, entonces, esto por cierto, no funciona con todos los jefes. No funciona con todos los campeones. Ahí habéis podido ver los números. Pretty, pretty increíble, ¿vale? La forma en la que se ha cargado ese coloso. Y este es el jefe del sector perdido, por cierto. El caso, aparentemente, esto funciona en prácticamente todos los sectores perdidos. Hay ciertos jefes con los que no funcionan. No sé si es que todos los campeones. Pero hay ocasiones, y es que he leído muchos comentarios en este vídeo en particular. Porque hay mucho testeo, ¿vale? Que aquí han estado mencionando. O sea, hay gente a la que le ha funcionado con ciertos jefes. Otros no. En la dualidad, en la mejor dualidad, por ejemplo, se ve que no funciona. Pero hay gente que ha estado mencionando que en el mismo jefe hay algunos que... O sea, hay rondas de daño en las que sí le causa buen daño. Y otras en las que sí parecen herfeadas. O sea, en las que le causa menos daño. Así que es muy raro esto que está ocurriendo con Anarquía. Vale, por cierto, shoutout a Arman Gothra. A Gothra os dejaré el link al vídeo en la descripción. Vale, yo mismo he utilizado Anarquía porque me enteré de eso. Y digo, vamos a probar. Ahora, en este vídeo, la verdad, lo que quería hacer era pasarme a Anarquía con otro build. Vale, utilicé muchos builds distintos. Ya veis que la hice con Titán, Hechicero y Cazador. Y cada uno llevaba armas distintas. Solo por los que no tuvieran ciertas armas o quisieran usar... Depende de qué vienes, ¿no? De cualquier modo, pues la hice con Anarquía. No estuvo mal, la verdad. O sea, la verdad, pensé que iba a estar peor. Porque, claro, todo el mundo sabía del nerf. Dejó de usarla y demás. Y digo, voy a ver si funciona esto. No os puedo asegurar si funcionó o no. No me fijaba en todos los números. Igual, gente que está más acostumbrada a calcular estos números, pues puede checarlo con mi mismo gameplay, ¿vale? Está en el otro canal de Profecía Impecable con Titán. Pero, de nuevo, o sea, está muy chetada con ciertos jefes. No con todos, ¿vale? Pero esto es algo que igual os merece la pena probar con ciertos desafíos en los que igual estáis atascados. Igual Anarquía de repente os sirve útil. Porque, al igual que sin fuego, podéis pegar un par de tiros y usar el resto de armas. Así que, depende de qué situación igual, sí que te puede llegar a ser útil, ¿sabes? La gente no la usa por dos nerfs, así que, ¿por qué no probar ahora? De cualquier modo, continuando, tenemos el Esta Semana en Munji ya por fin traducido. Os lo dejaré abajo en la descripción. Uno de los puntos más importantes, además, bueno, del retorno de las pruebas. Ya hemos pasado, por cierto, por las pruebas, las armaduras y demás. Además, aquí al principio nos hablan sobre un poco la respuesta de la respuesta, ¿vale? Los desarrolladores reaccionan un poco a la respuesta de la comunidad en cuanto a los cambios de la última actualización de Sandbox, ¿vale? La verdad que tampoco se puede buscar mucho, mucho de aquí. Como os he dicho, ya es traducido, os lo dejaré en la descripción. Pero sí nos dicen que a partir de temporada 18, su idea es ofrecernos nuevas formas de ir aumentando la estadística, incluida la aparición de la estadística de la pantalla de inspección del arma, y actualizar algunas armas exóticas que nos parecían que necesitaban un empujoncito en lo que a EA se refiere. Así que, oye, ya veremos, ¿vale? Pero había que destacar eso también. Nos dicen que van a finalizar la producción de las armas de la temporada 18 y su correspondiente actualización de equilibrio, que será de un tamaño estándar y apropiado. Nada demasiado exagerado, dicen esta vez, ¿vale? Y como dado 2 en 3, dicen que habrá revisión de algunas subfamilias de armas, ajustes para las ventajas de leyenda y las armas exóticas, e introducción de la función anticampeones de forma intrínseca o en varias armas exóticas. Lo cual está genial, ¿vale? Eso, ¿sabes? Por ejemplo, como Eriana's Bow, ¿vale? Que puedes tunear campeones, pues cosas así, están genial. Porque hay muchos exóticos que así, la verdad, se notan mucho más útiles. Sobre todo muchos exóticos principales que no se usan, pues por eso. Porque para el DPS nada, para limpiar, pues hay muchos que quizás secunden más. Así que eso les haría bastante más útiles, les haría bastante más prácticos. Pero antes de eso, también nos dicen que hay una pequeña actualización para equilibrar las armas a mitad de esta misma temporada, ¿vale? Cuando lancen Solsticio, que os recuerdo dura 4 semanas. Ahora, por cierto, pasamos por las nuevas armaduras que ya hemos visto. Nos dicen que en esta actualización habrá varios incrementadores para las subfamilias de armas que llevan un tiempo de capa caída. Una corrección para algunas armas especiales que no consiguen suficiente munición por cada bloque especial. Como para conseguir una baja en PvP. Y algunos ajustes para las armas exóticas que resultan demasiado agobiantes. Veremos qué tal. Vale, demasiados bugs esta temporada. Ya no sé tanto si fiarme de las próximas actualizaciones. Pero oye, siempre mantengamos la esperanza. Para unos cuantos datos random sobre contención de pesadillas, más de 1.600.000 jugadores completaron al menos una contención de pesadillas durante el evento. Los guardianes jugaron una media aproximada de 13,8 partidas de contención de pesadillas por personaje. Un solo jugador llegó a completar más de 390 partidas de contención de pesadillas durante el evento. Bueno, sí, hay que mantener esas pesadillas lejos. Y en las primeras 24 horas, un guardian completó 78 contenciones de pesadillas. Supongo que sería el mismo. De cualquier modo, ¿veis este emblema de fondo en pantalla? No se lo regalan por la cantidad de pesadillas que hemos contenido. Aquí tenéis el código. Es T67JXIPH6. Esto lo podéis ingresar en el apartado de canjeo de códigos de Bungie que os dejaré abajo en la descripción también. Os pondré el código también junto al link para que si queréis lo copiáis ahí mismo, lo pegáis en lugar de checar el vídeo. Y ahora, nos hablan de estos nuevos ornamentos que interactúan de una forma especial con exóticos. Se les podría llamar distintivos exóticos. Y es que lo sabía, para quienes no lo sepáis, había distintivos exóticos en Destiny 1. No precisamente por lo cosmético, sino porque tenían algunas ventajas. Ahora os comento un poco, ¿no? Pero estos son los primeros distintivos de leyenda que tienen estos efectos. Capa de Bacris hace que, al combinarla con el casco, máscara de Bacris, añada un efecto de stasis en el cuello de la capa. Ahora mismo lo podéis ver. De hecho, aquí no se nota mucho. Ahora veréis en un pequeño vídeo que he encontrado cómo se nota mucho más. Luego, el distintivo estrella fugaz, si se combina con la pieza de armadura del pecho para titanes coraza de la estrella fugaz, que es uno de mis favoritos, añade un efecto de arco en el ribbonete del distintivo. Aquí de nuevo no se nota, porque creo que ni siquiera tiene el exótico puesto. Ahora lo veréis mucho mejor. Y luego, la banda de batalla de armonía para hechicero, si se combina con la armadura de pecho, manto de batalla de armonía, añade un efecto de arco en la parte inferior de la cubierta de la banda. Ahora, en este vídeo de Crips podéis ver un ejemplo. Y por cierto, esto también parece funcionar con otras piezas, no solo con estos exóticos. Hay otros exóticos con los que parece que también interactúa en cierta forma. Y no es lo único, hay varias cosas en lo que a estética se refiere, cosméticos y demás. Esta temporada, que parece que han estado testeando, probando. Además de eso, os puedo recordar, por ejemplo, el shader RGB de hace un tiempo. Ese shader que va cambiando de color y que es de los mejores, es de leyenda, pero debería ser exótico. Debería ser, de hecho, el shader prismático ese que vimos, que iba a ser exótico. Que igual al final le dijeron, pues nada, lo hacemos leyenda. Pero para mí debería ser exótico ese. Al igual que estos distintivos, son la magia. Hablando de los distintivos exóticos de Destiny 1, muchos eran por facción, por cierto. Depende de la facción en la que estuvieras, no todos, si no me equivoco. De cualquier modo, te daban cierto bonus de reputación. Por ejemplo, igual ahora mismo nos podrían dar un poco más de rumen. Eso sería un puntazo, si consigues el distintivo. O sea, no comprarlo en Eververso. Más les vale no poner cosas así en Eververso. Pero estaría guay conseguir un distintivo exótico. Estaría genial que regresaran a Destiny 1. Y esto es de lo más parecido, hablando de la forma en la que interactúan con el resto de las armaduras. Ojalá Bungie decida ir un poco más allá. Pero esto no es lo único, como os digo. Por cierto, Shard the Crips, tendréis vídeos en la descripción. IshtarFaith ha compartido esto conmigo. Y es realmente increíble. Esto no lo había visto en ninguna parte. Solo porque este crack me lo ha pasado. Como veis, es este shader vermillón del crisol. Que interactúa de una forma única con el exótico mano de Caliban. Como veis, hace que parpadea de una forma exagerada. Y la verdad es increíble. De nuevo, esto es un shader de esta temporada. Vermillón del crisol. Si lo veis, pues no lo paséis por alto. Y probad, ¿vale? Porque al menos con este y parece que otros exóticos, por lo que he oído por ahí, pues tiene este efecto especial. Lo cual es genial. O sea, para mí este shader también sería un shader exótico. Lo cual, que el RGB que vimos. Pero oye, ahí está. Es de leyenda. Se llama Vermillón del crisol. Vale, así que si sabéis de él, ahora podéis seguir a buscarlo. Probablemente muchos ya lo tengáis. Si no, podéis estar feliz por compartirlo. Ahora, ¿veis esto? Esta es la imagen del CLME infectado que te caigas. Hice el otro día un vídeo destacando esto, entre otras muchas noticias, por cierto. En el que decía que, bueno, se veían las esporas. Se veían ciertas cosas que iban a ir cambiando durante la temporada. Y en varias imágenes, incluyendo esta, que se veía más distorsionada, veíamos como el CLME iba a ser infectado. Aquí queda más que claro. O sea, es definitivamente claro que ahí está, ¿no? Así que, sí. Confirmación de que el CLME se va a poner bastante tenebroso, un bizarro. No sé, no me vienen más palabras a los Dross, pero imagínate que Dross describiese esta imagen. Luego, sí. La banda sonora de Witch Queen está en Spotify. Tío, si te interesa, te dejo el link en la descripción. Me ha aparecido hace poco, así que he dicho, ¿sabes? Voy a compartirlo con los interesados. Luego, The Game Post. Sharta, The Game Post. Link en la descripción. Bueno, comparte con nosotros las armaduras de Solsticio de Héroes. Por cierto, ya sabemos la fecha, ¿vale? Es el 19 de julio que empieza y el 16 de agosto que termina. Son cuatro semanas de evento. Más largo que otros eventos que suelen durar dos o tres semanas, ¿no? Aquí tenéis los cosméticos que vivenos mejor el otro día. Os mostré todas estas imágenes, pero en ampliado, ¿no? Se veía mejor. También tenemos aquí las armaduras. Esto sí es completamente nuevo. Aún no lo habíamos visto. Solo habíamos visto los pechos. De hecho, un par de pechos sí es de distintiva. Pero aquí podéis ver todas las piezas de armadura. Por cierto, aún no se ven los brillos, ¿vale? Con los brillos deberían verse mucho más épicas. Estas son como las versiones anteriores a los brillos, ¿vale? Pero os podéis hacer una idea de la estética que tendrán, ¿vale? Métedle brillos. Imaginaos unos brillos guapos en las armaduras. Oye, no pintan mal, ¿vale? Definitivamente hace falta verlas con los brillos. Pero, ¿está bien interesante? Ahora, además de eso, había mucha más información que compartieron con nosotros. Muchos cambios que va a haber en el evento que destaque en uno de los anteriores vídeos. Dedicado, de hecho, a solsticio. Así que os recomiendo checarlo. Aquí nada más quería compartir las armaduras, que es lo más nuevo, lo más reciente que han descubierto. Shout out the game post, como os digo, el link en la descripción. Ahora, a Morarsky, comparte con nosotros un bug, ¿vale? De reputación de la vanguardia en los ocasos, al menos esta semana. ¿Vale? Y es que en Prisión de los Ancianos. El ocaso dice que está bugueado y que da más 5 de reputación, 1100, ¿vale? Con máxima, ¿cómo se dice? Con racha máxima en lugar de doble reputación. Es decir, que si tienes la racha máxima de asaltos, que básicamente es jugar asaltos, pues te da por 5 de reputación en lugar de por 2, que es lo que tendría que darte. Lo cual es un huevo, ¿vale? Es muy fácil subir de rangos de ese modo. Es un trucazo, ¿vale? Que deberíais aprovechar ahora mismo. Y antes, de hecho, de que canjeéis todo lo de la vanguardia, esto es importante también. Smiling Pink Camina comparte con nosotros lo siguiente. Y es un consejo de que no reiniciéis ningún rango de Crisol o vanguardia. Y bueno, diría que también se aplica al resto. Gambito también, por ejemplo, ¿no? A partir del tercer reinicio. O sea, reinicias dos veces y la tercera no reinicias. Eso es porque sin reiniciar la tercera ya cuenta como si hubiera reiniciado la tercera, ¿vale? Pero si reinicias la tercera, de hecho, si llegas a darle y reinicias, no puedes obtener más de 3 o 2 recompensas con suerte. O sea, básicamente reduce la cantidad de recompensas que puedes obtener. Es muy notable, ¿vale? Así que definitivamente os recomiendo no reiniciar la tercera vez. Reiniciáis dos, que eso ya os da para obtener el arma de la temporada y el diseño, ¿vale? El ornamento y la tercera os quedáis ahí. Eso básicamente hará que obtengáis más recompensas. Bueno, con más cadencia, ¿vale? Más a menudo. Con eso terminemos las noticias, mis panas. Espero que os haya gustado el vídeo. Iros a checar otros que posiblemente YouTube no haya compartido. Si las cosas siguen mal en este canal y estamos probando con el otro, ¿vale? Si no lo sabes, tenemos otro canal con el que estamos probando, se van mejor las cosas. Chícalo, link en la descripción. Pero dicho eso, bendiciones. De nuevo, un día a tu madre que la quieres. Buen día, mejor fitness. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saber. Adiós. Suscríbete si no lo estás.